Bueno, pues vamos a ir con esta final de DJ Hero. Ahí lo tenéis aquí en las pantallas, aquí detrás mío. Y ellos van a estar jugando aquí, con su pantalla, con esa Xbox de los campuseros. Que siempre sois tan buena gente, tan majos, tan amables. Van a mirar a ver si la sincronización de sonido está correctamente. Me dice aquí mi compañero de comentarista antes, que están desbloqueando las canciones. Bueno, ¿me podéis decir qué base vais a utilizar? ¿Cómo, cómo? ¿Qué canción vais a utilizar? ¿Qué base? La tiene que elegir él. ¿Vas a elegir tú, Sergio? ¿Cuál vas a elegir? Pues no, estoy mirando. Ah, bueno, vale, tranquilo, no te pongo nervioso, eh. No te pongo nervioso, Sergio, no te preocupes. Tómate tu tiempo. Preocupéis que ahora me quito yo aquí del medio, eh. No me veáis. Bueno, parece... Vamos a ver si terminan ya de elegir. Y ahora los artistas son ellos, eh. Cambian de lado. Bueno, vamos a tener aquí, en este caso... No, bueno, no pasa nada. Vamos a tener aquí a Kanyu, a mi izquierda, este es Kanyu, y aquí a Sergio, a mi derecha. ¡Ay, ay, esos ánimos! Para Kanyu y para Sergio. Recuerdo que el ganador de DJ Hero, el primer premio son 500 euros, más un set de DJ Hero y una camiseta. Ahora te lo digo. Ahora, ahora te informo de dónde están los labs, no te preocupes. A ti y a todos, para que se enteréis bien. Va a comenzar el DJ Hero. Ellos son los protagonistas, ellos son los que lo hablan. ¿Sí vais a tener sonido? Supongo que sí. Sí, supongo que tenéis sonido, digo yo. Oscar se encarga, si no. Y ahora me quito, tranquilo. Bueno, pues ahí lo tienen, la base. Aquí a la izquierda de sus pantallas. A la izquierda está Kanyu, a la derecha Sergio. Yo me retiro. ¡Gracias! 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 Solo recordaros una cosa y es que... En este caso Kanyu, el chico de la camiseta de rojo va por winners y Sergio va por losers, es decir, que necesita ganar Sergio dos bases para quedar primero. Si Kanyu gana esta, se habrá acabado. ¡Gracias! 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 Amén! Adiós. Bueno, pues hemos visto que Kanyu ha ganado que ha ganado el de losers y por lo tanto el que venía por abajo por el lower bracket ha ganado y por lo tanto hay que hacer la última base para ver quién es el ganador vamos a ver cuál es Venga, un aplauso vamos a poner hemos hecho la solución que solemos hacer muchos cuando algo no va apagarlo y encenderlo otra vez Todo esto es culpa es culpa de vos es un fenómeno Bueno, pues vamos a ir ya con esa última base Esta es la definitiva, colegui Sí ¿Cómo lo ves? Complicado ¿Complicado? He fallado en un montón de cosas al final, iba bien, pero ¿Estás preparado? Un trias pie Bueno, ahora tienes tienes la oportunidad de vengarte Sergio, has aprovechado bien tu oportunidad Hombre, está claro iba a elegir la canción que a mí se me daba bien para tener más posibilidades de ganar, ¿no? Bueno, pues va a llegar el momento de lo bueno Más bases a pinchar a mover esos platitos Ahí les tenemos a los dos Así que parece que está todo preparado Esto va a comenzar Vamos a dar el pistoletazo de salida a esta última base a pinchar Donde se está decidiendo quién va a ser el ganador de DJ Hero Ahí están eligiendo el personaje Los niveles calibrados Y la música sonando Bueno, pues todo está cargándose así que Oscar, bájame la luz que comenzamos esto Ahí está Comienza la segunda y definitiva base ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí lo tienen Ahí está Canju Felicidades Bueno, te has rehecho ¿Has conseguido darle la vuelta a la partida? Hombre Él ha elegido una canción que se daba bien y le gustaba y yo he elegido una que me gusta y se me da bien En verdad los fallos han sido mínimos Él ha tenido fallos tontos y como me pasó a mí antes la otra canción pero ha estado muy bien en general A ver, tú tenías la ventaja de venir por Winners Claro, eso también estaba Yo quería ganar la primera ronda para quitarme de segunda pero bueno lo he tenido que hacer así y mejor he ganado Bueno, pues te llevas aquí que no te lo he apuntado 500 euros un set de Dier Hero y una camiseta ¿Contento? Contentísimo Un fuerte aplauso Quiero también un fuerte aplauso para Sergio Ven aquí, Sergio Ven aquí conmigo Sergio Quiero felicitarte también por tu segunda plaza primero porque venías por Rower Bracket por abajo porque le has ganado una canción una base y en la segunda oye, lo has luchado Ha estado difícil ha cogido su canción y bueno unos fallos tontos la verdad unos fallos de sincronización pero vamos no pasa nada normal ¿Contento con la segunda plaza? Sí, sí contentísimo Bueno, pues a disfrutar de ello ¿Vale? También habrá premio para ti Bueno, pues un fuerte aplauso para ellos DJ Hero pero ¡Ay, ay, ay! Espérate, espérate que me comentan que tú todavía no te vas me comentan que tú todavía no te vas por el pinganillo por el pinganillo, eh no tengo me lo comentan ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Me lo dices tú o te lo digo yo? Ah, me lo dices ¡Ah! Campeón se lo sube la chepa Tenemos sorpresa cuéntamela tú Canju Vamos a tocar un beat pero en vez de DJ Hero nada más DJ y guitarra a la vez ¡Muy bien! Ese mix de DJ y de guitarra que vamos a tener aquí era una de las sorpresas que teníamos Así que Espérate que tenemos aquí a un colega que sube para acá Gran Aido 81 ven por aquí Un aplauso para Gran Aido 81 que además es ya un tío bastante conocido ven por aquí hombre ven por aquí es bastante conocido ya en la campus ¿Un poquito tío? Un poquito ¿Lo vas a preparar un poco? Ahora vamos con el colega Canjo a dar un poquito de caña un especial de clave Pues hala vamos para allá Ahí le tenemos a Gran Aido que viene con el espectáculo Como bien sabes Gran Aido el escenario es tuyo y quiero que des un auténtico espectáculo a todos los campuseros que estoy seguro que están deseando verte en acción Así que vamos a poner eso ya sincronizado esa guitarra y esa base y esto va a ser un auténtico espectáculo Que no se lo pierda nadie A ver chicos 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 a ver a ver a ver a ver a ver ¿Qué canción vas a tocar tú? Vamos a tocar una mezcla de una canción de Riscana Disturbia con una de los killers que están batizando Bueno pues a ver qué tal sale ¿No? Va a estar bien me dice Yo me fío de él Ya le conozco y me fío de él Voy sonriendo ya porque lo vamos a pasar Lo vamos a pasar Así que lo ponemos ya a tope y llega el momento de bailar un poquito Estamos en la última noche A mí esto de venir aquí Me tumbo No hombre Moveros un poco colega No me seáis sosos Por favor Que la gente baile Que la gente se mueva Que es la última noche de Campus Party Quiero que lo disfrutéis y lo compartamos entre todos Que al fin y al cabo todos somos campuseros Que arranca Se han quedado Se han quedado pillados Mientras se han quedado pillados sustituye un segundo a mi compañero para preguntaros una cosa a Campuseros ¿Cuál es vuestro oficio? Y ahora a flipar Esas palmas Vamos gente ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Ahí les tenemos! ¡Vamos! ¡Campo! ¡Vamos! Vamos a esas palmas ¡Ahí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Vámonos! 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 Ahí está la guitarra, cómo suena, cómo ponen pie. Ahí está la guitarra, 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 cómo ponen pie. ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Sí, señor, qué espectáculo! Nos acaban de dar caño y gran ahí en 81. ¡Sí, señor! Ellos saben lo que es el espectáculo de la música. La llevan dentro suyo y aquí no la han dejado patente. Bueno, pues... ¡Sí, señor!